Bueno, este es el segundo encuentro de Batucadas, Tuyulu. Es un encuentro que reúne batucadas de todo el país. Lo que pretende este encuentro es asociar a los jóvenes, en torno a la batucada particularmente, darles una muestra de que pueden crear en conjunto, que pueden entenderse con un lenguaje que se llama la música, y que pueden creer en ellos mismos. Por el momento hemos estado ensayando durante la mañana y en la tarde estamos teniendo talleres. El taller de ahora mismo es sobre la importancia del agua en nuestro país y en el mundo entero. Todos hacemos uso de ella y si hay un problema como ésta, nos va a afectar a todos por igual. Tratamos de hacer activismo y conciencia social por medio de todas las artes, y qué mejor que las practicadas para hacer conciencia de esto. Estuvimos trabajando con los chicos y las chicas sobre talleres de género. Estos talleres son importantes porque nos invitan a un análisis sobre cómo es nuestro comportamiento. Y pues ir cambiando nuestra actitud, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, tanto con las mujeres como con otros hombres. La red de Batucada Suyuro es para fortalecer el área organizativa de la juventud, para que se ocupe el arte en cada comunidad, para el desarrollo de los jóvenes. La red de Batucada Suyuro la defino como unión, como trabajo en equipo, organización, y hay tres pilares fundamentales, comunicación, cooperación y coordinación. Yo creo que este encuentro, más que todo, es como un espacio en el que tanto vacío, todas las batucadas del país podemos aprender de las demás batucadas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.